El otro ejercicio que les envíe, esto es un presupuesto familiar, esto es para usted, esto es personal, así que está prohibido copiarse porque es personal. Este ejercicio va a ser la primera actividad del segundo quimestre. Cuando regresen de las clases va a ser su primera actividad como nota. Esto sí tiene que ver netamente con lo que tiene que ver en el hogar. Aquí les dice cuáles son los ingresos, es decir, si usted está haciendo su emprendimiento, los ingresos, dice, se pueden generar más ingresos en la familia cuando usted hace un emprendimiento. Qué trabajos adicionales se puede realizar durante la noche o fin de semana. Y luego, dice, se puede cobrar deudas pendientes, así que si tienen deudas pendientes les va a ayudar mucho con lo que tiene que ver con inyectar su capital. Lo que menos debe hacer en lo que es desembolso, está realizando las compras de víveres en lugar más barato, debería hacerlo, pero no significa que sea malo el producto, pero que sea más económico. Para eso sirven las cotizaciones. El pago de servicios básicos es lo mínimo posible, es decir, trate de ahorrar en lo que es energía, internet, agua, etc. Cuando hay un negocio y usted está en marcha, no es para derrochar. Como yo les he dicho, en la pandemia vi negocios de años que no tenían ni un centavo ahorrado, así que hay que aprender de esos ejemplos. Hay desperdicios de comida en la casa, cocine lo justo y lo necesario, no es que va a comenzar a agotar a la comida, a desperdiciar, porque usted tiene un negocio en marcha. Son tics que le están dando a los emprendedores. Puede llevar comida de su casa a su trabajo en vez de comprarla. Recuerde, eso es un gasto adicional que no deberían hacer. Se puede ahorrar en comida rápida, no porque de pronto usted puede comer 1.99, pero se puede enfermar comida muy condimentada, etc. Así que mejor es que usted lleve su comida. ¿Tiene el plan de celular más barato? Debería hacerlo, no estar derrochando horas de horas en internet. Si no es lo justo y necesario, recuerde que ese le va a servir para usted hacer propaganda para su emprendimiento. Se pueden disminuir las salidas de fines de semana, lo que les encanta todos los fines de semana, irse de fiesta, de cumpleaños, de que vámonos con los amigos. Esos son gastos que usted debería ya empezar a disminuirlos. ¿Puede ir a lugares más baratos de diversión y entretenimiento? Mejor no, porque ya usted está tentado a estar haciendo algún gasto adicional. Entonces, este es el taller que les voy a dejar, que ustedes puedan trabajar con lo que tiene que ver individualmente en lo que usted debe y no debe hacer cuando empieza a emprender. Se los dejo allí, ya se los envié, chicos. Y empiecen a trabajarlo. Este es el primer taller que se los voy a dejar. Y ingresen, que sí se puede ingresar a lo que es el IN de las bicicletas como ejemplo, que sí pueden hacerlo. Empieza así, dice. A fin de tener un mayor control de los ingresos y ingresos de una familia, usted va a decir de mi familia, lo aconsejable es realizar un presupuesto en el cual se planifica el detalle de los valores que ingresan o que serán gastados. A continuación, un modelo básico de presupuesto mensual que puede ser adaptado a las necesidades de cada familia. El ingreso. Ya les muestro esto. Gracias, hermana. Ok, el ingreso, el sueldo que se percibe, las horas extras, el ingreso por microempresas, otros ingresos. Déjeme ver esto. Aquí está muy rápido. Ahora, los egresos. La alimentación, lo que gastan en alimentación, en arriendo, en educación, en vestimenta, en transporte, en luz, en agua, en telefonía, en internet, útiles escolares. Bueno, esos son todos los egresos que usted va a tener. Y al final usted va a sumar tanto los totales de ingresos como los totales de egresos. O también llamados desembolsos. Y va a restar. Todos sus ingresos los va a restar con sus egresos. Es decir, todo lo que me ingresa lo voy a restar. Ustedes que son contables lo saben. Lo van a restar con todos sus gastos. Y va a sacar un presupuesto familiar. Este es el segundo taller que les dejo, ¿sí? Este es su segundo taller. El primero es más básico de escribir, nada más. De escribir. Y el segundo sí ya tiene que ver con el área contable. Bueno, chicos. Hemos terminado la unidad número 2. Y empezaremos la unidad número 3. Les envío el dato de la última actividad. ¿Qué? 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 Sí, ¿qué? 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 No, cuidado. Eso. Acú, déjame. Voy a llegar a la unidad número 3. Este ya lo hice. Este ya lo tienen. Y le voy a enviar nada más el presupuesto familiar. Ya, entonces. Esta unidad es el mercado y la publicidad. Para dar a conocer nuestro producto. Vamos a ver segmentación de mercado. Y todo lo que tiene que ver con dar a conocer su producto. Bueno, chicos. Los dejo. Les subo el video cuando llegue a mi casa. Recién voy a salir.